De un tiempo a la fecha, te encuentro cambiada No me haces reproches, ni buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha, lo vengo notando Me matan los celos, borro en mi alma lo que estoy pensando ¿Será que alejarte sola? ¿Encuentras un nuevo amigo? Solo, que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo ¿Será que alejarte sola? Solo, cuando me encuentro ausente Solo, tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente La gente rumora un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo está estrenando amarte Un tiempo a la fecha, te encuentro cambiado ¿Será que a tu ausencia y a tu indiferencia me había acostumbrado? De un tiempo a la fecha, te estoy preguntando ¿Será que me amas o es solo tu orgullo que estoy lastimando? ¿Será que alejarte sola? Solo, que encuentras un nuevo amigo Solo, que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo ¿Será que alejarte sola? Solo, cuando me encuentro ausente Solo, tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente La gente rumora un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo está estrenando amante Sola 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 Sola